Alabo al gran yo soy aquel que le hablo a Moisés Yo soy el que soy y no temas, contigo estaré Lo alabo por su gran nombre y por su gran poder Yo soy el que soy y todo poderoso te alabo Alabo Con mis manos te alabo Con mi casa te alabo Con mi casa te alabo Tu santo nombre, Yahweh Yahweh, Yahweh Tu santo nombre, Yahweh Yahweh, Yahweh Tu santo nombre, Yahweh Yahweh, Yahweh Tu santo nombre, Yahweh Chagüe, chagüe, tu zampono Y quiero a Dios como pastor Pero cinco como la amada de Dios Durante doce años comí de las migajas Pero cuando el Espíritu de Dios me habló Y me dijo, te quiero ahí de rodillas cada día Desde ese día dejé de comer migaja Para sentarme en la mesa ¿Dónde están los que se van a sentar hoy en la mesa? Los que dicen yo no voy a comer migaja Yo voy a sentarme en la mesa Yo me voy a sentarme en la mesa que tu madre preparó para mí Alabo al gran, yo soy aquel que le hago a Moisés Yo soy el que soy y no temas, contigo estaré Yo alabo por su gran nombre Yo soy Y por su gran poder Yo soy Yo soy el que soy y todo poderoso Te alabo Alabo Con mis manos te alabo Vamos iglesia Con mi danza te alabo Con mi voz yo te alabo Buscando los prensa Alabo